Con fin de semana con el anunciado recorte del tipo de interés del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, a niveles mínimos históricos, con expectativas de SIDA bajando. Sipas alarmantes de desempleo en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, con los gobiernos buscando respuestas y medidas para resolver la cada vez mayor problema derivado de la crisis. Si bien parece que la comunidad está dotando las administraciones de los distintos países y no están sirviendo de mucho, ya que en estos últimos siete días de acojaítico desplome lusátil, la desconfianza y el temor han crecido en lugar de disminuir. Pero la deuda de ahí es que muchos recortes de plantillas y llamadas desesperadas para evitar quiebras, con General Motors y City Group muriendo lento y la catástrofe mirando de cerca el desarrollo de las cosas. Solo queda soñar y esperar. Y si cuando no funcionaba, sobre su caseta, conocer el aviación de la Primera Guerra Mundial, con el escrito de un músico, los agentes del mercado sueñan con el fin de la depresión rusa, con el ocaso del desastre de la crisis y con no tener un día más el empleo. Solo sueños, porque la próxima semana habrá que hacer frente de nuevo a la realidad. En lunes, Japón publicará las quiegas empresariales de febrero, mientras que el martes el presidente de la FED, de Enderman, que habrá ante el Congreso de las Relaciones Exteriores con Washington. En el mediado de la semana, será el presupuesto federal del Tesoro, el principal referente del día, que cumplirá con la publicación de la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre del PIB-NICON. Los últimos dos días de la semana, la publicación del Retail Service y del Trade Partners en los Estados Unidos, las cuales evitarán cada negociación en el mercado global. Va a dar la oportunidad de un momento que las bolsas de Nueva York y Japón se encuentran en niños de hace 26 años, que el dólar está en máximos ante el peso mexicano y que la solución a la crisis se vislumbra a años luz. Todo nos queda soñar como Snoopy y Esther. Gracias por ver el video.